eventos, gastronomía, cultura, y todo para que sepas qué hay que hacer con Yoso Melier, Grecia Guerrero. Hola, Grecia, ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis, aquí, ahora sí que desde la estación ciento cuatro punto tres, Vibra Radio, desde los mochis amigos. Para todos, Sinaloa, ¿Cómo cómo has estado en esta recta final ya del del mes de enero y con todo en el béisbol ahí te veo también, ¿Eh? Muy bien, muy bien, pero mira, mi chamarra aquí que que me proteja del frío y que seguramente el sábado también me va a proteger y que estamos bien emocionados, ¿No? Pues como terminó el partido de ayer, pero sabíamos y de alguna manera todos los de muchos también queríamos poderlos tenerlos acá y que si Dios quiere y que si llegáramos bien, podamos festejarlos aquí en casa. Sí, pues mañana, ¿Verdad? Mañana todo todo mundo. Mañana. Dependiente, por supuesto, de del estadio, sin duda. Así es, amigo, y aparte, pues, ¿Qué creen? Ya empezó el conteo, dieciocho días para San Valentín, yo ya les estoy diciendo, yo ya les estoy avisando para que luego no anden con prisas, que sí, ¿Qué vamos a hacer? Que sí, ¿Cómo celebramos? Y por eso les aviso que en Manzana vamos a tener nuestros picnics para que puedas hacer tu catorce de febrero en casa, porque el evento que teníamos para la terraza está sold out, ya se acabó, hay gente que ya tiene todo eso premeditado, y agendado. No es por, no es por decirle, ¿No? Pero hay quienes todavía no han hecho nada, seguramente. Ey, pónganse las pilas, hombres, yo les ayudo, manden el mensaje, y qué vinito tomar, y qué vinito comprar, y qué cena, y con muchísimo gusto les damos los mejores tips. ¿Y qué hay que hacer, amiga? Amigo, hay un chorro de cosas que hacer, pero te cuento rápidamente que este este día, bueno, este fin de semana recibimos a mi maestro, mentor, de vinos, que es Marcos Flores, uno de los mejores sommeliers de de México, y ayer fuimos por él a Culiacán, nos dimos un tour gastronómico, estuvo increíble, me platicaron que por cierto, esta semana abre ya Humaya, un nuevo restaurante de del chef Luis Osuna, que estamos bien emocionados, y te cuento esto porque resulta que estamos prácticamente haciendo muchísimas cosas, no nada más en Culiacán, en Mazatlán, también en los mochis, estamos haciendo cosas muy interesantes respecto a lo que es la gastronomía, y con esta visita de mi maestro, estamos arrancando enero con un paseo por Italia. ¿A qué nos referimos a un paseo por Italia? Es una cena maridaje, y una cena maridaje lo que busca es compartirte esta armonía entre la bebida y el platillo, que ya les he platicado que ese es el principal objetivo de un sommelier. Así que Italia nos va a sorprender con diez vinos, diez bocadillos, para poder enseñarles lo que es este gran país en tema vinícola, que simplemente es un país que produce más de ochenta mil etiquetas de vinos al año, así que por eso siempre les digo, oigan, tomen vinos diferentes, prueben vinos diferentes, y como es viernes, pues los invito a que sigamos haciendo eso. De hecho, yo tenía este evento el sábado, y lo moví para el lunes, dije, ¿qué tal que se vienen los cañados para acá? Así que mejor lo movemos, y así fue, así que el lunes vamos a tener este eventazo por acá. Ahora, ¿por qué Italia? ¿Y por qué estamos comenzando el año con este país? Porque es un país que en su gastronomía, de alguna manera, tenemos insumos muy parecidos a los de nosotros, y es una gastronomía que a todos los mexicanos y que a los nalurenses, y nos encanta, ¿no? A ¿a quién no le encanta una pasta con mucho tomate? ¿a quién no le encanta estas milanesas? ¿a quién no le gustan los quesos, las pizzas? Entonces, te vamos a enseñar a que tú puedas entender el concepto del platillo para poder elegir el mejor vino, porque a diferencia de los vinos del nuevo mundo, que pueden ser México, Estados Unidos, Argentina, Chile, los vinos, digamos, de alguna manera, del viejo mundo, que viene siendo Europa, desde Portugal, España, Francia, Italia, no te especifican, como acá, las uvas. Entonces, tú tienes que conocer las regiones, tienes que conocer qué es un vino Chianti, qué es un vino del Piamonte, para poder identificar cómo puede ser ese vino. Así que eso es súper importante que les vamos a enseñar. Y otra cosa también que vale la pena muchísimo que sepan es que acá ya, en el que hay que hacer, en los mochis tenemos un eventazo, y eventazo porque sabes que ahorita en Año Nuevo, que todo el mundo empezamos con el vision board, con el poner la casa sobre, este, organizada, salen cosas que no utilizas, cargadores viejitos, teclados, impresoras que ya ni sabes cómo funcionan, porque la tecnología ha avanzado muy rápido, y en el Parque Sinaloa vamos a estar recibiendo, o bueno, se va a estar recibiendo el día de hoy, el cuarto reciclatón electrónico. Entonces, tú puedes llevar todo lo que dices tú, esto hace un año que no lo uso, tres años que no lo uso, ese teléfono ya ni funciona. Entonces, todo eso sirve para reciclarse, así que hoy es el día, acá en el Parque Sinaloa, obviamente, otra cosa que tenemos que hacer es apoyar mañana, si no alcanzamos boletos para ir al juego del Chevron Park, pues puedes hacerlo desde casa, con tu familia, que se vuelva un evento hermoso, familiar, y también puedes ir a ver la manzara, porque lo vamos a estar reproduciendo. Otra cosa importante es que en Culiacán, el domingo hay un evento de Unidos por el Autismo, baile, kermés, diversiones, esto muy dirigido para niños, para toda la familia, para que apoyemos. Y otra cosa súper importante es que en Mazatlán tenemos también ya este conciertos, va a estar Gordon Campbell, este concierto de Agustín Lara y sus canciones en el Teatro Ángela Peralta, y algo que me gustó muchísimo es que levante el orgullo de seguramente los mazatelecos, el 3 de febrero se va a presentar el libro de Razones para amar a Mazatlán. Así que hay mucha actividad, yo les recuerdo que febrero viene con muchísima actividad para Mazatlán, y sobre todo, que se preparen para el carnaval. Claro que sí, y para más información o interacción. Para más información, amigos, los espero en mi Instagram, Grecia como el país, Guerrero como el Estado, T, ahí voy a estar compartiendo estos eventos y muchísimos más, porque por cierre de mes hay mucha actividad, así que entérense. Claro que sí, pues un fuerte abrazo, excelente fin de semana, Grecia. Amigos, yo soy Melier, tú soy Melier, desde aquí es Los Mochis.